No hay un lago negro Y un lago blanco Y un lago blanco Hay un lago inmenso Lleno de fango Lleno de fango No hay silencio negro Ni llanto blanco Ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto Silencio y llanto No hay un campo negro Y un campo blanco Y un campo blanco Hay un campo inmenso Para sembrarlo No hay quejido negro Ni canto blanco Ni canto blanco Hay solamente quejido y canto Quejido y canto La verdad Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van negando Alegría y llanto Alegría y llanto No hay un campo blanco No hay un cielo negro Y un cielo blanco Y un cielo blanco Hay un cielo inmenso Para mirarlo Para mirarlo No hay sendero negro Ni llano blanco Ni llano blanco Hay solamente sendero y llano Sendero y llano No hay un mundo negro No hay un mundo negro Y un mundo blanco Y un mundo blanco Y un mundo blanco Hay un mundo inmenso Que hay que cuidarlo Que hay que cuidarlo No hay camino negro Ni paso blanco Ni paso blanco Hay solamente camino y paso Camino y paso La verdad Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello negro Que se van queriendo 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 Que se van besando Que se van besando ¡Suscríbete al canal!